La, 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 la Bueno y estamos acá en el paseo costero en la feria de Unquén Emprende Nos encontramos con María Pascualini, bueno, contanos qué se siente cumplir un año de esta gran feria Bueno, la verdad que estamos muy muy felices, estamos llevando adelante la feria Neuquén Emprende Aniversario Verán que le cambiamos la estética, porque para nosotros también era muy importante cumplir un año Hoy tenemos 160 emprendedores y emprendedores que están acá comercializando sus productos Que crecieron, que nos permitieron aprender, porque eso también es importante Porque para nosotros era una experiencia nueva y hoy mancomunamos los esfuerzos Ellos como emprendedores y emprendedoras, la legislatura y la municipalidad En un proyecto que ahora está institucionalizado, que tiene su ordenanza Que es un proyecto que vino para quedarse, que arrancó con espacios de comercialización Y que hoy es un proyecto que tiene, además de los espacios de comercialización Tiene también todo lo que es capacitación, todo lo que es, digamos, el acompañamiento Para las diferentes líneas de financiamiento, porque es muy importante para ellos Porque cada vez que un emprendedor o una emprendedora crece, necesita insumos, necesita herramientas Entonces también estamos trabajando a codo con ellos para que se puedan presentar En las diferentes líneas de financiamiento que hay, eso para nosotros también es muy importante Este fortalecimiento, nosotros decimos, de la economía social de la ciudad Porque también tenemos que pensar que hoy, si ustedes ven la feria instalada acá No solo atrae turísticamente, porque vienen todos los vecinos y vecinas a recorrerla, a comprar También los comercios que están al lado, los comercios gastronómicos, los bares También trabajan en pro de lo que es Neuquén Emprende Porque moviliza, es un proyecto que moviliza la economía de la ciudad Entonces para nosotros eso es muy importante Hoy tuvimos la oportunidad de ir charlando con cada uno de los emprendedores Y ellos dicen que en este año tan complejo En realidad llevamos 21 meses de pandemia Estos espacios no solo les permiten comercializar Si no empieza a surgir esa palabra que es tan importante Les da esperanza, les da ganas Y a nosotros también Porque nosotros este es un proyecto que lo queremos Que lo queremos mucho Hoy les cuento que a las 8 de la mañana andábamos todos con un secador de piso Sacando el agua para esperar a los emprendedores y emprendedoras Nosotros agasajándolos a ellos Porque si hay algo que tenemos que tener en claro Que ellos hicieron un esfuerzo muy grande en la pandemia Porque tuvieron que dejar de comercializar Porque le cambiaron los formatos Porque cambió el paradigma Porque la comercialización pasó a ser a través de las redes Entonces nosotros ahí entendimos que los teníamos que acompañar Con este espacio de formación y capacitación Para que puedan comercializar en redes Para todo lo que tuvieran necesario Hicimos una capacitación que duró 7 módulos en la legislatura Y aquellos que habían completado el 70% de los módulos Se les entregó una tablet ¿Sí? Con teclado, con todo ¿Para qué? Para acompañarlos en ese cambio En decir, bueno, hoy las herramientas digitales También me permiten comercializar Así que es un cumpleaños muy lindo Poder darle más prestigio a cada emprendimiento Y bueno, también ya estamos a cerrar el año ¿Qué se espera más eventos para lo que es diciembre Y bueno, para lo que es el año que viene? Nosotros tenemos esta feria aniversario Que es hoy y mañana El 13 tenemos otro desfile grande Que lo vamos a hacer sobre la calle Gatica Porque la idea es ir poniendo en valor Los nuevos espacios del Paseo Costero Para que la ciudadanía los conozca Y nosotros decir, mirá, acá al aire libre Se puede hacer esto Porque eso también es lo que viene, ¿no? Todo en los espacios públicos La nueva utilización de los espacios públicos Y después 17 y 18 Tenemos la feria Neuquén Emprende en Navidad Que también va a ser una mega feria Con espectáculos, con escenario, como verán Que lo vamos a hacer en el espacio de la legislatura Así que nos quedan Este evento, el del 13 Que también es grande e importante Con mucha confluencia de gente Y el 17 y el 18 Es decir que cerramos un año Con muchísima actividad Pero me parece que lo más importante es Que cerramos el año con saldo positivo Luego de la complejidad del año Que tuvo sus altibajos Que empezaron a haber flexibilizaciones Que después tuvimos un invierno por allí más difícil Con el aumento de casos Pero los resultados son positivos Y nosotros tenemos también No solo el área de economía social Tenemos capacitación Tenemos empleo Nosotros logramos avanzar en la presencialidad En capacitación En oficios para los jóvenes Vamos a capacitar 800 jóvenes Arrancamos en septiembre Y vamos a terminar En el primer semestre del año Todo lo que es vinculado al desarrollo Que tiene la ciudad La ciudad hoy tiene 90 edificios en construcción Y nosotros trabajamos siempre Con la contraposición de datos ¿Qué es lo que nos dicen Quienes hoy están en la construcción? Hacen falta soldadores Hacen falta personas capacitadas En construcción en seco En carpintería metálica En diseño y construcción de muebles de MDF Nosotros eso lo tomamos Y armamos cuatro capacitaciones Y nos vemos en el próximo semestre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!